Muy buenas chicos, vamos con el capítulo 3, estábamos en la zona de agua, que en teoría nos ha engullido una ballena y bueno, vamos a ver que tal, creo que no es muy larga, o por lo menos no lo recuerdo vale, venimos por aquí, todo esto es hielo, esto se puede romper todo lo que sea hielo lo rompemos, sí, no importa se rompe todo, vale, subimos ahora con la chica, vámonos con el zorro por aquí, salta, perfecto para que pueda subir ella, vale, vámonos, aquí, genial vamos a romper esto, creo que tenemos que dar siempre en el mismo punto, perfecto vale, vámonos tenemos que volver aquí al trocito del principio, porque ahora está todo lleno de agua no hemos andado mucho, pero bueno, esto era el principio eh, ¿eso qué es? ¿es un pulpo? no sé si es un pulpo vale, venimos por aquí vale subimos ya, perfecto, vámonos, a ver esta parte consiste en salir de la ballena, básicamente lo que vamos a hacer es para salir, no tiene ningún otro fin vamos a hacer un poquito de parkour que a nuestro amigo zorro le gusta bastante vale, vamos por aquí ya no, tírate, si era solo para coger el cristalito para que se mueva no viene más hacia abajo, vale, pues yo te pego ahí, ¿qué más da? pero, no, vale, podemos subir por aquí yo estoy tonta, hombre vamos hacia este lado vale, ya tenemos aquí otro cristalito de estos volvemos para que le podamos pegar ahora sí, aquí, aquí más o menos ahí, ¿no? perfecto lo que tiene la chica es que en los fantasmas estos, los espíritus ella se puede agarrar y quedarse ahí sin problema así que, vámonos y ahora nos ponemos sigue agarrada y creo que solo salta hacia atrás parece que sí vamos a romper esto vale ven zorrito no te quedes ahí, pobre tenía tenía cara de pena ¿por qué tenía cara de pena? si estoy aquí contigo no te pongas triste, hombre vale, hacemos lo mismo de antes para que baje esto ahora ya podemos seguir vámonos ¿qué tenemos por aquí? ah, mira que ha salido ahora un espíritu vale, vamos, vamos, vamos aquí, aquí vamos muchacha vamos a subir a este se mueve muy poco, eh creo que ya lo dije pero es que a veces están moviéndose todo el rato que no paran y otras veces se quedan ahí pasmaos no sé les dan venazos les dan venazos igual que al zorro le pasa que se suicida pues lo mismo no sé se le va la pinza a veces vámonos por aquí el zorro ya se queda en su sitio él sabe lo que tiene que hacer perfectamente aquí podemos bajar hasta abajo del todo dándole sin miedo porque tiene tope no se va a soltar así que no pasa nada perfecto venga zorrito tu turno ey, ey, ey ya está ya está no te flipes hombre que era solo para que apareciese este vale ahora sí vamos agárrate aquí como has hecho antes y perfecto ya hemos llegado arriba ya estamos terminando creo si mal no recuerdo porque este trocito lo tenía jugado también de cuando cuando intenté grabarlo la primera vez vale aquí tenemos el hielo vamos a romperlo para inundarlo todo mira como suena madre mía está sonando todo el agua ahí, ey oye, oye que nos pilla el agua venga vámonos a ver si salimos ya de la maldita ballena por aquí por aquí no sé a qué parte tenemos que ir si es al principio no será aquí a antes de entrar en esto no no lo sé yo voy a seguir el camino y ahora ya nos encontraremos vamos a ver vamos por aquí tiene que ser algún sitio que al que antes no se podía acceder o sea que hacia arriba porque ahora que todo tiene agua ya se puede subir vale aquí estamos sube zorrito no te quedes por ahí solo vámonos por aquí haciendo parkour es que me encanta el zorro de verdad es el mejor eh ni la niña ni leche el zorro tenía que ser el protagonista uy me ha pillado la cascada a ver que traigamos aquí el el cristalito este para romperlo vale ahora sí vámonos vaya tela perfecto venga muchacha que haces ahí todavía que lento eres vamos a romper todo este hielo vale otro poquito más perfecto todo este hielo no 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 ¡Ah, pero no es el cielo! ¡Pues un poco! ¡Oh! ¡Pues, por favor, por favor! Un saludo, pero no es un saludo. Un buen día se preguntó por qué el tiempo se ha vuelto tan desapacible. Que digo yo Que vaya ballena Más rara, ¿no? O sea, es una ballena De hielo o llena de Hielo y agua y no lo sé Hemos estado rompiendo hielo Dentro de ella, entonces se supone Que eso era parte de ella Era cuerpo, no sé, no sé Bueno, pues ya hemos terminado la zona De agua, como esta es una zona nueva, lo vamos a Dejar aquí, espero que os haya gustado Si ha sido así, ya sabéis Darle like, suscribiros para más Nos vemos en el próximo Vídeo